Para ser directo No respondías y me moría Tú me tenías y no sabías Yo no soy aquel que te dio rosas Pero de dificultad que estás valiosa Las formas en que te trataba de lo superé La canción se acaba y tú no estás Y el corazón frío está llenando de mis ángeles Échalo ya verás Que el amor también se volvió De corte Con fanata Como para mi cariño No sé mucho tiempo Eso lo acepto Pero veía lo que sentía No respondías y me morías Tú me tenías y no sabías Yo no soy aquel que te dio rosas Pero de dificultad que estás valiosa Pero de dificultad que estás valiosa Las formas en que te trataba de lo superé La canción se acaba y tú no estás Y el corazón frío está llenando de mis ángeles Y el corazón frío está llenando de mis ángeles Y el amor también se volvoió De corte ¡Suscríbete al canal!